Bienvenido a Libra, mi nombre es Tania, lectura de signos, elemento de aire. Bueno, abajo tiene botoncito rojo y claro, te tengo también que anunciar que tienes mi enlace de mi libro, el enlace de cómo hacer sus sueños realidad. Tiradas para una gran, gran colectiva, un gran número de libras que puedan haber ahí afuera. Evidentemente, si estás aquí no es casualidad. Dos cartas que ya se me han caído, las voy a dejar ahí. Y tiradas que son atemporales, ¿no? Uno hace las tiradas, pero realmente tú puedes estar viviendo esta situación, ya la has vivido o vas de camino a ella. Vamos a ver qué nos tienen para nuestros queridos Libra. Esa balanza, esa balanza, ese arcano. ¡Wow! Son muchas cartas que se me han caído. Voy a respetar las cartas. Tenemos la carta de un rey de espada, la carta del loco, la carta de la reina de copas. ¡Wow! ¿Yo sabes qué siento, Libra? En este momento, cómo te puedes sentir tú, mejor dicho. Tú te puedes estar sintiendo en un momento donde parece como que sientes que tiene que haber muchos tú, muchas versiones de ti. Por ejemplo, es como si tú sintieses que estás para todo, ¿no? O para todos, ¿verdad? Pero también un poco el cansancio de decir que, evidentemente, tú también necesitas de los demás. Ese rey de espada puede ser, a lo mejor, esa persona que tiene que tomar ciertas responsabilidades a la hora de enfrentarse en esos obstáculos del día a día. O ayudar a otros a buscar sus soluciones. La carta de la reina de copas. Un poco, digamos, también protección en la familia. Siempre con ese amor incondicional que tiene Libra. Siempre queriendo que nadie sufra, ¿no? O como tratando de poder ayudar. Porque ¿sabes qué te pasa, Libra? Que los Libra, esa balanza, bien, o representa por algo, ¿no? En Libra yo siempre digo que necesita equilibrio. ¿Cómo encuentra el equilibrio? Que sienta que todo lo que le rodea está bien. Pero también te afecta mucho a las personas que te rodean. También eres alguien que estás tratando siempre de buscar precisamente eso. El equilibrio y la justicia. Y tú defines qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Cuando hay un consejo que te voy a dar. Y es que la verdad absoluta no existe. Nunca se posiciona a favor de nadie. O sea, yo sé que tú puedes obrar de muy buenas intenciones. Que son estas tres cartas que hablan, ¿no? Que dicen que tú ya hay veces que llegas a una saturación. Porque evidentemente quieres hacer las cosas bien. Pero claro, también siente o piensa, mejor dicho, que esas personas que en un momento dado tienen ese... De alguna manera se sienten afectados con tus decisiones. También tienen su propia verdad. En la carta del loco, cómo no, ¿no? Un deseo irrefrenable de salir corriendo a veces porque te encuentras sumamente saturado, Libra. Porque esto es, voy a coger la puerta y voy a salir corriendo, no voy a mirar ni para atrás. ¿Ese loco hacia dónde va? Porque es que es muy curioso. Son tres cartas que han saltado. Las primeras. Y el loco se queda hacia la nada. O sea, el loco realmente en la mesa se me va disparado hacia... Se va, no tiene ninguna carta enfrente. Entonces, ese loco es... Mirad, además me estoy dando cuenta que hay un avión. Es como si quisiera coger realmente ese avión y decir, mira, me voy. Me voy a desaparecer unos días. Porque necesito encontrarme, necesito descansar, ¿no? Siguientes cartas que se han caído. Ocho de copa. ¡Qué barbaridad! ¿De qué está hablando el ocho de copa? De coger la puerta e irse. Así tal cual. Es que estás cansado, Libra. Es por lo que te estoy diciendo. Mira, que está bien. Que está bien que tú tengas una idea de vida. Que está muy bien que tú quieras ayudar a los que tú consideras que puedes ayudar. Pero también es cierto, ¿no, Libra? Que todo no depende de ti. Claro. Es que no podemos tampoco ayudar. Muchas veces simplemente porque cada quien tiene su propia experiencia de vida. Entonces tú no puedes entrar en esa experiencia que le toca a menganito o fulanito. Tenemos que ser muy conscientes en eso, ¿eh? Ahí hay que soltar. La carta de un emperador. Vamos a lo mismo. El emperador es una imagen de protección. Te caracteriza. El emperador está hablando realmente de alguien que quiere o ha tratado de proteger. A no ser que sea una energía de otra persona que bien pudiera haber estado en tu vida adquiriendo ese rol, ese emperador, tal como una pareja. Y que se haya alargado. Se fue. Se alejó. El ocho de copa. Mira. A la francesa. Un poco. Me voy. No digo ni adiós. Vale. Y desde ese entonces tú te quedaste un poco, digamos, con todo el peso. Y con todo ese esfuerzo de tener que ocuparte de todo y de todo. Y eso, claro, te llega a cansar bastante, ¿no? Unas de copas. Vamos a ver. Las de copas en la casa, en la familia. Nueve de bastos. Mucho esfuerzo. Mucho trabajo. Mucho sacrificio. Ocho de bastos también. Vamos al mismo, al trabajo, al esfuerzo, con un nueve de oro. Vale. Porque te asegura, ¿no? Te estás asegurando en todo momento de que todo salga bien. De que no falte nada a nadie. Te estás olvidando de ti. O no te permites el lujo de vivir por y para ti. Estás como que trabajando y esforzándote para que los demás tengan esa recompensa, ese deseo óptimo. Responsabilidad es mucha. Yo creo eso, Libra. Creo que estamos hablando de alguien. Necesitas oír esto, evidentemente, ¿no? Y la carta de la Suma Sacerdotisa. Claro. A ver. Vamos a sacar lo bueno de esta carta y vamos a dar el mensaje que te viene entrando de toda esta situación que ahora mismo estás atravesando. Vienes de pasar o vas de camino a ella. Pero bueno. Yo siento más bien que lo estás atravesando ahora. La Sacerdotisa te habla de tu poder. Te está diciendo que sale de ti algo que tú siempre has sido, pero que tú has desconocido. Por situaciones de la vida, por lo que te ha podido tocar vivir en la vida, tal vez tú has estado también muy protegido. Y ahora sientes que te toca a ti ejercer ese papel. La Sacerdotisa estamos viendo el conocimiento. Estamos viendo realmente alguien que tiene el poder en sus manos, el conocimiento, para poder afrontar todas las situaciones. Entonces, si tú estás en un momento donde sientes que eres ese loco, que no puedes más, que te gustaría coger la puerta y largarte, que crees que no vas a poder a lo mejor con tanto peso, esta carta, la Sacerdotisa, te dice sí. Puedes con eso y puedes con más. ¿Vale? Tremendo, tremendo, tremenda energía viene entrando con una Sacerdotisa. Mira, el Dios de Espada. Siempre hablo de un Dios de Espada, de que eso es como que voy a terminar con el ciclo o voy a romper ya esta etapa. Quiero que termine, quiero alejarme, quiero que todo, ¿eh? Cinco de basto. Madre mía, ¿no? Es que sientes una saturación, ¿eh? La carta del mundo. No quieres estar solo, sola. Te vienen, te pueden estar rodeando. Mira, también te pueden estar rodeando a lo mejor de personas que a lo mejor están acostumbrados siempre a tirar de ti. Porque como tú siempre has estado ahí, es que la carta del Libra es el Libra. O sea, los Libras son los Libras. Ya está. El Libra si puede ayudar, te va a ayudar. Eso está clarísimo. Entonces, también muchas veces mal acostumbramos, ¿no? A nuestro entorno. Personas que se piensan que estamos ahí para todo y por todo. Ya está. Nosotros no tenemos dificultades. Nosotros no tenemos problemas. Nosotros no tenemos tiempo para nosotros mismos. Simplemente tenemos que sacar de donde no podemos, ¿no? La carta de un 6 de espadas. Y la carta de las de espadas. Y vas a tomar una decisión que es la correcta. Lo vas a hacer, ¿eh? Sí. Ahora mismo, ahora mismo, yo pienso que todas estas personas que están a tu alrededor, que tanto para bien como para mal, están tratando siempre de salir beneficiados. De que tú les ayudes. De que tú trabajes por y para ellos. De que tú seas como el pilar para ellos. Yo siento que estas personitas tienen los días contados. Porque al final no te va a quedar de otra Libra. Que tomar la decisión de hacer un alejamiento. Y de empezar a soltar. A soltar, por ejemplo, problemas que no son tuyos. Emociones que no son tuyas. ¿Sabes qué? Mira, tú tienes que estar... Hay algo que va a empezar, digamos, a darte realmente ese aviso. De que tú tienes que cambiar tu rol. Tu papel, ¿no? Yo creo que va a empezar a somatizarse en el sistema alimentario. En lo que viene siendo el estómago. Sí. Tú tienes que notar algo ahí. O bien a la hora de hacer la digestión, por ejemplo. O bien a la hora de... No sé. Quizás notes como en el peso. En la boca, en el estómago. Como que ese peso. Esa dificultad también para poder tal vez respirar. Es una ansiedad. Yo siento que en el estómago. Qué fuerte, ¿eh? Me dicen las cartas. Que en el estómago Libra va a empezar a darse cuenta. Que realmente tiene que hacer un parón en su vida. Tú no puedes seguir haciéndote cargo de la vida de los demás. Es imposible. Una de espada siempre es una determinación. Porque lo haces después de haberlo meditado mucho. Después de haberlo pensado mucho. Coges ese as de espada y haces una sentencia. Y estás diciendo. Yo no llego. O sea, hasta aquí llego. Es que no voy a hacer más nada. El dos de basto. Mira, coges las barquitas, ¿ves? Estás como mirando otros horizontes, ¿no? Estás pendiente a otras cositas. Un cinco de espada porque estás hasta el moño. Claro que estás hasta el moño. Es que tienes un cinco de basto y un cinco de espada. Realmente hay un enfrentamiento. Un enfrentamiento también hacia personas que están acostumbrados a que tú estés ahí para todos. O sea, tú estés ahí siempre solucionándole la vida, alimentándolos a lo mejor, no sé, sacándole las castañas del fuego. Eres un poco, digamos, como esa matriarca o ese patriarca. Y eso no puede llegar a ser, ¿no? No puede llegar a ser. Vamos a ver qué más cartas. Vale. Tenemos... Bueno, estas cartas son ya muchísimo mejores. Yo creo que después de la tormenta viene siempre la calma. Mira. Mira qué tres cartas te las voy a decir. Cuatro de oros. Tienes aquí la carta de bastos, que es el comienzo, y la carta del mago. Vale. Te puede estar sonando, te puede estar un signo de fuego, Sagitario, Leo o Aries. Alguien que pueda estar entrando en tu vida. Que venga porque tú perdiste un emperador. Tú perdiste una pareja. Libra. Alguien con quien tú tenías ese respaldo. Alguien con quien realmente tú podías trabajar. No, porque claro, hacíais un equipo. Entonces el peso era mucho más llevadero. Cuando tú te quedas solo, te quedas sola, sientes que tú tienes que adquirir un cargo que, hombre, sientes que no estabas preparado. Yo te diría que sí nuevamente, porque en la base salió la sacerdotisa. La sacerdotisa tiene que ver con tu poder. O sea, tú estás preparado para esto, para mucho más. Pero bueno, realmente yo lo entiendo. Hay que habituarse, ¿no? Ahora bien, pasa la tormenta, como yo estoy diciendo, y aparece en acción un comienzo nuevo. No sé, como he comentado antes, si pudiera ser un signo de fuego. Pero tenemos aquí una gran oportunidad de volver a creer. En la vida, en la magia, en los sueños, podemos volver a mirar hacia un horizonte. Y entonces estamos diciendo, vale, entonces yo por qué he tenido que pasar todo esto que he pasado. Vas a encontrarle realmente sentido. Siempre. Afortunadamente, terminamos por encontrarle sentido a muchísimas de las pruebas que nos ponen por delante. Siguiente carta, la carta de la luna. Bueno, y tal vez pueda ser un piscis. A lo mejor la persona que entra es piscis, ¿no? Ya sabéis, ese signo de agua tan místico. Porque yo siempre en las personitas piscis siempre veo mucho misticismo. Son personas que realmente no se abren mucho, ¿eh? Te quieren, te quieren, pero no se abren mucho. Y la carta de un colgado. Vale, entonces, tu pasado siempre va a estar ahí. Tú vas a tener la oportunidad de vivir algo nuevo, muchísimo mejor, una nueva oportunidad. Pero eso no va a hacer que tú, a lo mejor, de vez en cuando viajes al pasado. Te me pongas nostálgico. Te quedes con esos recuerdos, ¿no? Recuerdos dolorosos, recuerdos tristes. Recuerdos de lo que te hicieron, lo que te dijeron. Bueno, ¿sabéis que hay una gran diferencia entre las personas que son exitosas y las personas que no lo son? Hay una diferencia que está en el pensamiento. Porque al fin y al cabo todo es mental, ¿no? Entonces, cuando le hacen un estudio a esas personas exitosas, esas personas dicen que, aun habiéndolo pasado mal, aun habiendo tenido momentos muy difíciles, porque lo han tenido, siempre se quedan, o lo que le viene mal a la cabeza son sus pensamientos de haberlo pasado bien. La experiencia es gratificante. Entonces, se quedan con eso también. Cuando, por ejemplo, le viene un pensamiento negativo, porque todos tenemos momentos así, lo rechazan. O sea, deciden no quedarse con ese pensamiento negativo. Y, obligadamente, se esfuerzan en buscar de su vida una experiencia, un momento, en el que verdaderamente han sido felices. Eso es lo que tendríamos que hacer, acostumbrar a nuestra mente, ¿no? La carta del paje de espada. Fíjate, mira, es que, mira, Libra, todo esto tiene sentido porque, mira, en la carta del colgado, en la carta de la luna y en la carta del paje de espada, ¿te das cuenta? Es como si tú, intencionadamente, te quedaras mirando hacia el pasado. Y estuvieras, a lo mejor, reviviendo esas emociones, ¿no? Y sintiendo, o de alguna manera, pensando, que si tienes que vivir algo de futuro, puedes volver a repetírselo del pasado. Entonces, eso es un error. Eso es un error. O sea, de verdad, definitivamente, hay que descartarlo, ¿no? Porque sí, porque realmente, si tú, ahí está la ley del karma, y esa ley existe, ¿no? O el efecto causa. Si tú, por ejemplo, estás haciendo las cosas bien, tú estás actuando de una manera limpia, porque te vas a venir, o sea, porque vas a tener que darte la vida ese traspié, ¿no? Hombre, tenemos que vivir, sí, todos, experiencias y situaciones que algunas de ellas ya las hemos contratado antes de venir. Algunas ya son contratos de nuestra alma. Pero realmente no se puede vivir bajo el miedo, ni se puede vivir, por supuesto, con los recuerdos del pasado, porque entonces, apaga y vámonos, ¿no? La carta de un tres de espada, ¿ves? El engaño, la traición, alguien que se te alejó. Yo es que siento que muchos de ustedes tuvisteis un emperador. Muchos de ustedes pudisteis haber tenido una relación muy consolidada, o lo que entendíais que era una relación muy estable, pero esta personita se fue. Se fue un día, buen día, ese marcha de vuestra vida. Y claro, y esa sensación que tenéis de que no os cumplió las promesas, de que se alejó y te pudo haber abandonado en un momento donde tú más necesitabas a esa persona. Esa es una sensación de traición. Esa traición tú la llevas contigo. Es lo que tienes que tratar de sanar, la tentación. Perdón, la traición. Y la carta de la justicia, aquí estás tú. Has salido en la tirada con la carta del seis de oro. ¿Sabes qué es lo que sientes? ¿Y sabes qué es lo que tú estás pidiendo como justicia? Que se te compense. Tú tienes muchísima necesidad de que Dios, o la fuente, como tú quieras verlo, te venga a dar lo que tú consideras que es tuyo, lo que consideras que te quitó. Nadie te quitó nada. Libra, es duro lo que te voy a decir. Me toca poner la cara, lo voy a decir. Y disculparme si en algún momento sentís una ofensiva, que no va por ahí. Todo lo que ha pasado tenía que suceder. Estaba bien. Le tocó perder. ¿Crees tú que te tocó perder? A lo mejor no. A lo mejor te tocó ganar. Dale un giro a los pensamientos. Lo entiendo. Lo estoy recibiendo. Estoy recibiendo una aluvión de críticas. A lo mejor tu mente se siente atacada y todo esto no lo entiende. Me va a mí a echar un recapuelvo, pero es así. Con un tres de copa. Bueno, ¿ves? Sí, claro. Tú sientes eso realmente. Y te voy a decir una cosa. Sí, la vida sí te va a dar. O sea, en un momento dado, si tú, por ejemplo, sientes, ¿no? Como decía esa frase, ¿no? Pide justicia, se te dará. Si tú necesitas esa justicia, de alguna manera, exiges, eliges tu compensación. Porque sí. Porque a ti te mueven actos de pureza. A ti te mueven actos con buena intención. ¿Verdad? Hasta ahora lo que vienes haciendo es bueno. No lo haces con maldad. Vamos a darle a esa vida la oportunidad de que te lo devuelva. Porque claro que te lo va a devolver. Voy a lo mismo que te he dicho antes. Está esa recogida de siembra. Tú has sembrado. Tienes que recoger, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos ahí un tres de copa. Son celebraciones. Ese seis de oro. Es, por ejemplo, realmente una recompensa, ¿no? Vas a poder decir, ahora por fin tengo mi recompensa. Quizás en esa nueva pareja. Ese nuevo trabajo, a lo mejor. Por esa nueva tú que tenga una distinta forma de ver la vida. Que se haya podido liberar del pasado. Que hayas podido sanar por fin esa herida. Porque esa herida, desde luego, te está haciendo mucho daño. Es una herida que no cicatriza, Libra. La tienes ahí muy presente, muy latente. Libra, yo de verdad espero simplemente que te llegue el mensaje. Que te llegue de una manera adecuada. Que tú lo entiendas, ¿de acuerdo? Que lo analices. Porque yo siento que en el tarot, o en estos tipos de vídeos, no simplemente es poner cartas, ¿no? Yo siento que tiene que haber un trabajo detrás de todo esto. Es la intención que yo le pongo a mis vídeos. Espero que te llegue, por supuesto, abajo Instagram. Espero que también te llegue mi besito. Y por supuesto, en un siguiente vídeo nos volvemos a ver. Hasta entonces, chao.